Esto está para chuparse los dedos. ¿Sabes decir esto en inglés? Pues podemos decir, it is finger-licking good. Did you like the snacks I prepared? Oh, yes, they were finger-licking good. I love that restaurant. All the meals are finger-licking good. O también puedes decir, te vas a chupar los dedos. Have a piece of cake. You will lick your fingers. ¿Conocías esta expresión? Pues si te he enseñado algo nuevo, déjame un like. Y si quieres saber más cositas, sígueme en YouTube. Paloma Núñez, inglés paso a paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!